Chile, ¿qué has decidido? ¿Vas a jugar los Juegos Panamericanos? ¿Qué has hablado con el cuerpo técnico? Bueno, todavía no. Ahorita estoy nada más tratando de llegar a la casa, descansar. Estoy tratando de tomar la mejor opción. Tengo que discutir muchas cosas en cuanto a selección porque de verdad me gustaría terminar bien este proceso con la selección. Y bueno, quiero que no se me escape ningún detalle porque la última vez me costó prácticamente la sanción. Pudo haber sido un despido, entonces tengo que manejar esos detalles para que no me afecte más adelante. ¿Tienes que presentarte pronto al equipo? Las pretemporadas, los dos opciones que tengo empiezan a mediados de julio, así que bueno, ahorita tengo tiempo. Bueno, vamos a ver cómo manejo las dos situaciones para ver si puedo asistir a los Panamericanos. ¿Qué opciones están manejando y qué se puede decir del tema? Si tengo las dos opciones, tendría que pensar porque de verdad que es muy importante para mí lo que es la selección. Así que bueno, en este momento estoy viviendo un gran momento con ellos y me gustaría terminar con esta generación que de verdad me ha dado muchas satisfacciones. ¿Aparte del París, sería en el mismo Francia o sería en otro lugar? No, en el mismo Francia. Creo que bueno, cambiarme así creo que en este momento no me conviene. Estoy nada más tratando de tomar una mejor decisión para que no me afecte en el futuro. ¿Será el último año de la carrera de Shirley Cruz? Tal vez puede que sea a nivel profesional, pero bueno, trataré de bajar las cargas poco a poco. Uno no puede parar bien solos por todo lo que me han explicado. Entonces bueno, nada más trataré de disfrutar este momento porque la verdad que este año fue muy grande en emociones. Así que bueno, ahora me tocará disfrutar de mi familia también.